¿Qué tal compañeros y televidentes? Muy buenas noches, sean bienvenidos a toda la información deportiva. En la agenda de este fin de semana le traemos las fechas correspondientes al torneo regional de microfútbol, a su desgua y el hexagonal de fútbol. La décima fecha del hexagonal de fútbol que organiza Lidio Mantilla, su pelado, clarificará el panorama para los equipos que pretenden llegar a la instancia decisiva del evento deportivo. Les presentamos la programación de los partidos que se jugarán ese sábado, 14 de mayo, en la cancha del Colegio Nacional San José de Guarenta. A las 7 y 30 de la mañana, Pibes Cuarentena de Villanueva enfrenta a Club de San en la categoría 2000-2001. A las 8 y 30 de la mañana, Sporta Rivaliza ante Club de San, categoría 2008-2009. A las 9 y 30 de la mañana, Academia Charla versus Club de San, categoría 2006-2007. A las 10 y 30 de la mañana, Academia Charla enfrenta a Pibes Cuarentena de Villanueva, categoría 2004-2005. Y a las 11 y 30 de la mañana, Academia Charla versus Eforda, categoría 2000-2001. El torneo de fútbol de salón que se está desarrollando en el Corizón Lorenzo Alcantuz en 13 de fin de semana, su jornada correspondiente con los siguientes encuentros deportivos. A las 3 de la tarde, los 8 se enfrentan a Heriberto Galvez. A las 4 de la tarde, City Fútbol Club versus Combo de Rachines. A las 5 de la tarde, Combo de Niño enfrenta a Delianepa. A las 6 de la tarde, Agonías.com, rivalizante Curitín Fútbol Club. A las 7 de la noche, Comercializador Oliveros versus Unisangil. Y a las 8 de la noche, Campohermoso enfrenta a Pinchote Fútbol Club. El campeonato de fútbol de la categoría Máster, organizado por Rezuesga en la cancha municipal de Pinchote, disputará su novena fecha con los cotejos que anunciamos a continuación. Sábado 14 de mayo, a las 3 de la tarde, Hermáquinas enfrenta a Mantillita. Domingo 15 de mayo, a las 9 de la mañana, Curití versus Palomo. A la 1 y 3 de la tarde, Serprez Leó Quirós enfrenta a Independiente. Y a las 13 y 30 de la tarde, Andrés Escobar versus Cotra Guarantá. Y las semifinales, tanto el torneo Inter Empresa de Fútbol 6, que se juega en las canchas sintéticas Santa Cruz, como el campeonato regional de minifútbol del barrio San Martín, se realizarán el próximo fin de semana. Flavio Torres ya dirigió su primera práctica al mando del Atlético Bucaramanga. Las 3 últimas fechas es el objetivo por el orientador que tiene que sacar de la zona de descenso al equipo Leopardo. Activos, concentrados y rápidos se mostraron los jugadores del Atlético en la primera práctica de fútbol realizada bajo las órdenes de Flavio Torres. Un día de reuniones y primeras impresiones del nuevo timonel del barco del Leopardo. Con el ánimo de ir dando a conocerles a ellos los conceptos que manejamos en el equipo, que queremos manejar, la importancia de los tres partidos que faltan. Se habló con ellos y después se realizó un trabajo en la cancha. Los protagonistas, que ahora deberán ganarse un espacio en el enceno titular de Torres, también hablaron de la llegada del nuevo técnico. Esperamos en estos tres partidos sumar la mayor cantidad de puntos, hacer buenas presentaciones y ya con el nuevo cuerpo técnico empezar a realizar el trabajo que él quiere para así acomodarnos al estilo de juego. Por parte de nosotros, ahora con un nuevo cuerpo técnico así, esperando hacer las cosas bien, queremos ganar, queremos sumar la mayor cantidad de puntos y esperando que en Tuluá las cosas se hagan muy bien. Concentrados esperando salvar la categoría y enfrentar tres partidos finales del primer semestre. El primero de ellos frente a Tuluá este domingo a partir de las 7 y 30 de la noche en el Estadio 12 de Octubre. Culminamos de esta forma nuestra sección deportiva, pero más adelante cultura y entretenimiento. Feliz noche y feliz fin de semana para todos.